Muy bienvenido y muy bienvenida este día a todas las personas que nos ven en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live de Radio Enfoque de Vida y también a las personas que nos escuchan en diferido para el podcast Pasión por su Verdad, el cual ya está disponible en la plataforma de Spotify, de Google PostCat, de Apple PostCat y a través de las diversas aplicaciones de podcast que hay, que en este momento no me recuerdo el nombre. También quiero decir que posteriormente a la terminación y culminación de esta serie que vamos a analizar hoy día, este video se estará subiendo también al canal de YouTube de Pasión por su Verdad. Mi nombre es Samuel Cisternas y soy profesor de religión cristiana y teólogo y expositor de las grandes verdades que contienen las sagradas escrituras. Estamos hablando de las escrituras hebreas, arameas y griegas, del tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Como dije, mi nombre es Samuel Cisternas y el día de hoy, así como la semana pasada ya terminamos la segunda serie de Los Cielos de los Cielos, esta semana comenzamos con una nueva serie titulada El misterio del abismo. El misterio del abismo. Como siempre digo en todas las conferencias, estas son temas que no son temas superficiales. Recordemos que cuando Jesús anduvo por las calles y especialmente en el camino a Maús, Jesús les dijo a sus discípulos, escudriñen las escrituras porque a ustedes os parece que ahí está la verdad y son ellas las que dan testimonio de mí. Y cuando el Señor Jesús dijo escudriñen las escrituras, nosotros tenemos que hacernos la pregunta escudriñar la escritura. ¿Es lo mismo que leer la escritura? Y la respuesta obvia es no, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la palabra escudriñar viene de una palabra que es una palabra griega que literalmente significa cavar pozos, cavar pozos. O sea, cuando Jesús le dijo eso a los discípulos camino a Maús, Jesús le estaba diciendo, caben pozos en la escritura, en lo que había escrito hasta ese momento. Recordemos que en ese momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, que se escribió luego de un par de milenios. En ese momento solamente existía la Tanaj hebrea o también conocida como la ley de Moisés, los profetas y los salvos. Entonces, en este día nosotros vamos a escudriñar la escritura. Y vamos a comenzar a develar y a entrar en profundidades, porque recordemos que para que uno pueda encontrar tesoros, por lo menos en la tierra, en este mundo, uno tiene que escarbar. Para encontrar el petróleo se tienen que hacer perforaciones profundas. Así mismo hoy día vamos a entrar en, como dice el título, en un abismo de conocimiento. Y hoy solamente voy a abarcar la parte número uno y la próxima semana, el próximo día viernes, voy a estar abarcando la parte número dos, que es la serie número dos. Y para las personas que me escuchan a través de Spotify, quiero decirles que esta serie va a estar disponible a partir del día sábado y la próxima también. Los misterios del abismo. A manera de introducción, tengo que decir que tenemos que tener algunas consideraciones especiales al hablar acerca del misterio del abismo, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos del misterio del abismo, nosotros estamos hablando acerca de un lugar acuoso, el cual está bajo la tierra, en el centro de la tierra. Bueno, hermano Samuel, ¿pero por qué usted dice que en el centro de la tierra es acuoso si los científicos dicen que en el centro de la tierra hay fuego? Bueno, es verdad que hay fuego, pero de lo que nosotros estamos hablando es un lugar no específicamente en el centro, centro de la tierra, sino que más o menos cerca del centro es un lugar que la Biblia y los hebreos le llaman el abismo. También se le llama el Cheol, el lugar de los muertos. Tiene diferentes nombres. Cuando abordamos este tema podemos decir que vamos a ver durante este viaje que en el abismo hay violencia, hay delincuentes, aunque usted no lo crea, pero aquí se lo voy a demostrar con la Biblia, también podemos definir el abismo como un lugar en el centro de la tierra, porque no es un lugar metafórico ni simbólico, es un lugar físico, tangible, que según las escrituras está bajo nuestros pies, que es como una cárcel donde están ubicadas las entidades de otras creaciones, de otros tiempos a la espera del juicio del gran día. Dios tiene una prisión que incluso en el libro de revelaciones se nos dice que esa prisión llamada al abismo tiene un jefe o un guardián que es el ángel del abismo, el que tiene la llave y que se encarga de que ningún ser salga del abismo. Esas criaturas están ahí reservadas para el día del gran juicio. El abismo no es un lugar donde ellos van a estar eternamente las criaturas malévolas, sino que es un lugar de espera al día en que Jesús baje del cielo y venga a juzgar a los vivos, a los muertos y dice que en el nombre de Jesús se tendrán que doblar toda rodilla obligatoriamente de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando hablamos de debajo de la tierra, estamos hablando del inframundo. Entonces, la estación final de los ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, etcétera, etcétera, no es el abismo, sino que ese es un lugar de espera para ser lanzados a el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ya teniendo esa base, podemos nosotros decir de que el abismo es un lugar que no está hecho para los humanos. En el abismo no hay humanos, pero dentro de las sagradas escrituras, muchas personas, y no todas, todos los escritores bíblicos, al menos sabían o entendían y tenían conocimiento acerca de lo que era el abismo. Pero uno de los personajes bíblicos que más nos corrió las cortinas y nos entregó una revelación un poco más detallada, porque en el Antiguo Testamento solamente hay menciones como, por ejemplo, David decía no dejes que mi alma quede en el Seol, se sabía que abajo estaba el lugar de los muertos, pero en detalle no sabíamos cómo era, de qué forma estaba repartido, ninguno de esos detalles se nos estaba develado. Pero como las sagradas escrituras son escrituras progresivas y son misterios, y recordemos que los misterios de Dios son secretos sagrados revelados a las personas que los buscan, porque están escriptados en las sagradas escrituras, el que conocía acerca del abismo, ya entrando en el desarrollo del tema, era Jesús mismo. Cuando Jesús anduvo en el planeta Tierra caminando por las calles de Jerusalén, Jesús se encontró con una fuerte oleada de espíritus inmundos y de demonios. Jesús fue un exorcista que cuando anduvo por Jerusalén, tuvo que realizar muchos exorcismos y echar demonios, fuera demonios, de varias personas. Y Jesús conocía del abismo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, vamos a ver algunas escrituras para que comprobemos nuestra tesis. En Lucas capítulo 8, versículos 30 y 31, vamos a leer en Reina Valera 1960 un relato donde Jesús dice y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. O sea, a ver, ¿quiénes tenían conocimiento de ese lugar llamado el abismo que está en el centro de la Tierra? Primero, Jesús. Segundo, los mismos demonios. Los mismos demonios sabían y entendían que ese era un lugar donde ellos no querían ir. Ahora bien, cuando nosotros vemos que Jesús fue uno de los que más en detalle nos habló acerca de este lugar, quiero que leamos en el contexto para que lo podamos entender y las personas que no están familiarizadas con este tema lo puedan entender, quiero que leamos un pasaje porque el pasaje que leímos anteriormente es el relato de cuando Jesús pasó de un lado de un lago que en ese tiempo se le decía mar del mar de Galilea pasó a la región de Gadara que fue lo que estábamos leyendo acá. Cuando él pasó a la región de Gadara había un hombre que vivía en los sepulcros vivía entre las tumbas y este hombre se cortaba el cuerpo se hacía llagas y no lo podían manejar no lo podían sosegar e incluso dice que le colocaban cadena y el hombre la rompía. ¿Por qué? Porque los demonios cuando poseen a alguien hacen que las personas tengan una fuerza sobrenatural y también que hablen de una forma extraña. pero cuando Jesús pasó al otro lado del Jordán a la región de Gadara dice que ese hombre fue corriendo y se postró de rodillas delante de Jesús y le dijo ¿qué tienes conmigo Jesús? Hijo de Dios y Jesús y Jesús le dijo a los demonios o al demonio que estaba dentro del hombre le dijo ¿cómo te llamas? pero como el hombre tenía tantos demonios uno de los demonios contestó legión ¿y por qué contestó legión? no porque ese demonio se llamaba legión sino que eran tantos demonios que él tuvo que decir legión porque en aquellos tiempos cuando ocurrió esta historia el mundo estaba regido por el imperio romano el imperio romano se caracterizaba porque cuando peleaban sus batallas ellos hacían formaciones sus formaciones de los soldados lo hacían por legiones entonces cada legión romana constaba según lo atestigua Flavio Josefo y otros historiadores de la época dice que cada legión romana consistía entre seis mil a siete mil soldados romanos entre seis mil a siete mil soldados romanos lo cual quiere decir que cuando ese hombre dijo me llamo legión lo que ese hombre estaba diciendo era que dentro de ese humano habían seis mil a siete mil espíritus inmundos que lo estaban poseyendo esos espíritus tienen la capacidad de hacer que involuntariamente los humanos puedan mover sus manos sus ojos hacerse heridas tienen la capacidad de entrar en nuestro cuerpo e influenciar en todo nuestro organismo eso fue el encuentro de Jesús bueno para resumir la historia Jesús le dice a esos seis mil demonios que salgan del hombre que lo dejen en paz y ellos le pidieron dos favores a Jesús imagínense que Jesús atacó los demonios fue compasivo porque le dijeron en el versículo 30 en el 31 perdón le dijo y los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo porque sabían que el abismo era un lugar de tormento y también si nosotros seguimos leyendo el relato de Lucas nos damos cuenta que los demonios le pidieron a Jesús también entrar en un hato de cerdos o en un grupo de chanchitos de cerditos no sé cómo le dirán ustedes en sus respectivos países en porcinos y cuando entraron en los cerditos los cerditos no aguantaron la posesión demoníaca y se lanzaron de un barranco hacia el mar y murieron entonces ese fue uno de los tantos episodios en los cuales Jesús se vio enfrentado a espíritus inmundos a demonios y nos damos cuenta por este versículo que los mismos demonios sabían de la existencia del abismo ahora Jesús ahora nos abre incluso más la cortina porque es el único humano que nos puede decir cosas y mostrarnos misterios que mucha gente se hace la pregunta qué habrá después de la muerte cómo será el más allá y buscan en los brujos en el tarot en la huija pero no van a la fuente verdadera que es las santas sagradas escrituras donde están las palabras del hombre más sabio que existió en este mundo hace dos mil años llamado Jesús el Mesías y Jesús nos habla acerca del abismo nos habla acerca del infierno y nos habla acerca del paraíso porque hay muchos cristianos y hay mucha gente que confunden o creen que es lo mismo el abismo el infierno y el paraíso vamos a leer en Lucas versículo capítulo 16 versículo 19 el 31 en versión Reina Valera para que podamos tener un contexto y poder sacar esta esta gran verdad que Jesús nos entrega aquí se titula El Rico y Lázaro antes de comenzar a leer quiero hacer una acotación muchas personas algunos teólogos y otras personas que están en el mundo académico teológico han aludido de que este este pasaje de la escritura se trata de una parábola por lo tanto según ellos lo que nosotros vamos a leer nunca existió Jesús lo inventó fue como una enseñanza según ellos como el hijo pródigo como las 99 ovejitas pero hay un problema cuando Jesús habló de las parábolas y cuando Jesús enseñó parábolas las parábolas tienen un condimento o tienen una característica que las hace diferentes al resto o al común de los otros relatos que Jesús dijo cuál es esa característica especial por ejemplo cuando Jesús habló acerca del hijo pródigo dijo había un hijo que se gastó todo el dinero de su padre y después fue se lo malgastó el hijo volvió y el padre lo recibió había un hombre que tenía 100 ovejas había un había un hombre que se le perdió una oveja pero en todos los relatos no se dan nombres propios se habla de un hombre se habla de las ovejitas se habla de un hijo pero no se dan nombres propios pero en este relato Jesús sí está dando nombres propios porque dice el rico y Lázaro por lo tanto le está dando un nombre al personaje lo cual nos lleva a la verdad de decir de que esto no es una parábola sino que esta es una enseñanza verídica que Jesús estaba diciendo entonces no es algo alegórico ni esto es algo metafórico ni es una enseñanza espiritual aunque igual lo es pero eso esto es algo que ocurrió por eso Jesús habla cerca de Lázaro y dice en Lucas capítulo 16 versículo 19 el 31 el rico y Lázaro versículo 19 había una vez había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades o en el o en el Gena o en el Sheol o en el infierno o en el inframundo alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima y esta parte subrayela además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos punto punto número uno ¿por qué se fue el por qué Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue al Hades muchos podrían decir pues rico no Dios quiere que ojalá todos seamos ricos problema que no estamos capacitados para muchas veces para ser ricos el rico se fue al Hades se fue al Hades porque el relato dice de que él hacía banquetes con esplendidez todos los días y seguramente muchas veces vio a Lázaro a la puerta de su casa lleno de llaga enfermo pobre y con hambre y jamás se dignó a llevarle aunque sea las migajas o las sobras de lo que él comía para ayudar a su prójimo y fue fue una persona que no tuvo sentimientos fue una persona indolente una persona que no tuvo amor por su prójimo siendo que a él le sobraba entonces el rico no se fue al infierno porque sea rico o porque Dios odia a los ricos él se fue porque fue una mala persona y porque no tuvo piedad con su prójimo que significa el más próximo y aquí también podemos ver otra verdad que dice que cuando el rico llegó y de pronto murió y en el instante que murió abrió los ojos quiere decir que cuando nosotros muramos en una milésima de segundo vamos a abrir nuestros ojos al igual que cuando estamos durmiendo cuando uno duerme y sueña nosotros para nosotros no es un sueño sino que es algo como igual que realidad y dice que cuando él abrió sus ojos y levantó su mirada vio que estaba en el Hades y en tormento pero hay un versículo que es muy clave aquí para entender algunas cosas porque si ustedes se dan cuenta el rico aún estando en tormentos y estando en el Hades el rico le dijo a Abraham padre Abraham envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque o sea el rico aún estando en tormentos y en el infierno aún pensaba que Lázaro era su sirviente y que estaba para entre comillas los mandados o sea hasta ni en el infierno se arrepintió de lo que de la maldad y del egoísmo como él trataba a las personas eso quiere decir que las personas cuando estén en el infierno algunas no se van a arrepentir ni siquiera en el infierno sino que van a seguir siendo malas lo segundo también trató de hacer que Abraham envíe a Lázaro a la casa de sus hermanos y a quien quería que envíen a la casa de sus hermanos a Lázaro otra otra vez creyendo que Lázaro era un sirviente que podía hacer lo que quería y mandar a Lázaro como como el recadero y también hay un versículo que muy interesante que dice que Abraham le dijo que no podía él pasar de allá para acá miren en el versículo en el versículo en el versículo 26 dice además de todo de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros o sea que en el en el paraíso o en el seno de Abraham que está en el centro de la tierra había una cima en medio y al lado de acá estaba el rico en el infierno o sea habían tres lugares por lo tanto aquí Jesús nos está enseñando que en el centro de la tierra está el paraíso está el abismo que ahí se le llama una cima y está el infierno donde están las almas humanas esa es otra enseñanza que si no fuera por Jesús nosotros no podríamos saber qué es lo que hay abajo en el inframundo y por último para no desviarme del tema hay algo interesante en este relato que es que Abraham cuando el rico le dice que envíe a su familia y que le diga que no venga a este lugar Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen qué le quiso decir con eso le quiso decir a las sagradas escrituras tienen o sea a la Biblia oíganlo o sea Abraham le está diciendo la Biblia tiene léala no es necesario que enviemos ni que se levante un muerto a dar testimonio sino que tienen la Biblia y es bueno que la escuchen y después el rico le dice no pero si una persona de entre los muertos se levanta van a creer y Abraham hace otra declaración y le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas o sea si no oyen a la Biblia tampoco se persuadirán aunque aunque se levante un muerto esto es una gran verdad pues hay mucha gente que va a los eventos va a las iglesias buscando milagros señales y ellos dicen si veo un milagro y veo a un muerto resucitar o a una persona que se sane o cualquier otro tipo de milagro entonces creeré pero aquí la escritura es clara en señalar de que por ver un milagro o un muerto resucitar nosotros la gente no va a creer porque simplemente ese suceso lo va a asombrar pero no no lo va a transformar porque cuando la gente ve un milagro se asombra y dice oh un muerto resucitó y se asombra y el asombro le dura un mes dos meses tres meses y después pasa y se olvida y vuelven de nuevo a su vida antigua y hacer lo que hacían antes por lo tanto nunca un milagro va a ser que la gente se convierta sino que según este pasaje la única forma de que la gente se convierta a Jesús el Mesías es a través de las santas escrituras muy bien no me quiero desviar del tema y continuamos por lo tanto aquí Jesús nos abre las cortinas del inframundo y Jesús corre las cortinas y nos hace ver algunas verdades lo desconocido nos muestra lo que hay en el centro de la tierra del planeta y hay tres lugares y aquí se lo grafiqué con ilustraciones en el lado izquierdo tenemos el paraíso o esceno de Abraham quienes están ahí las almas y espíritus y espíritus de los justos que creyeron y esperaron al Mesías eso es antes de que Jesús muera y resucite en la cruz del Calvario después en el centro tenemos tenemos el abismo el abismo es la habitación de todos los espíritus inmundos ángeles caídos obviamente demonios espíritus inmundos los espíritus de los nefilín de los gigantes todo eso están encadenados y encerrados en esa prisión que Dios tiene en el centro de la tierra para esas criaturas lo cual se llama el abismo o esa cima que dijo que dijo Abraham y en el lado derecho tenemos el infierno en el infierno no está el diablo no hay demonios no hay ángeles caídos no hay espíritus inmundos en el infierno solamente hay almas y espíritus humanos de personas que no quisieron creer en Jesús como el Mesías prometido por lo tanto en el infierno no hay demonios y en el abismo no hay almas humanas entonces repito en el centro de la tierra de este planeta tenemos tres lugares técnicamente tendríamos cuatro porque debajo del abismo hay otra prisión de máxima seguridad que el apóstol Pedro en su segunda carta le llama el Tartarus que es otra prisión que está más abajo pero para graficar esto y no se le enrede en el centro de la tierra según lo que Jesús enseñó existe un lugar llamado el paraíso otro lugar al medio donde está el abismo que es la prisión de todos los malos espíritus inmundos ángeles caídos demonios huestes de iniquidad y en el lado derecho están todas las personas que mueren sin haber aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador y Mesías prometido muy bien quedando claro este esquema quiero pasar a la siguiente slide que dice quienes más conocían del abismo Job y el abismo Job también conocía del abismo se dice que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia se especula de que incluso el libro de Job es más antiguo que el Génesis ahora Job en el capítulo 38 versículos 16 y 17 Job habla acerca de una prisión suboceánica en toda la escritura el abismo se da a entender como que es una prisión que está en el fondo de la tierra que es como acuática acuática y dice Job en el versículo 16 del capítulo 38 aquí Jehová está entablando una conversación con Job haciéndole unas preguntas y Jehová le dice a Job Job ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Job 26 5 Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y los habitantes de ellas y en la versión Torres Amat dice mira como los gigantes gimen en el abismo debajo de las aguas con los otros que están encerrados con ellos o sea que aquí Job nos está entregando una revelación de que en el abismo aparte de todas las criaturas que ya mencioné anteriormente también están las almas de los gigantes o de los nepilín que significa los caídos los nepilín son seres que son seres que fueron una mezcla entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres ese relato usted lo puede leer en su casa con calma en Génesis capítulo 6 donde se habla de que bajaron unos los ángeles caídos bajaron a la tierra y engendraron hijos con las hijas de los hombres y crearon monstruos hombres gigantes que tenían seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie y se les llamó los nepilín los caídos los gigantes a los cuales Jehová los mató y los ahogó en el diluvio de Noé y el último de los gigantes o los últimos cinco gigantes fueron muertos a manos del rey David mató a uno de los gigantes más conocidos y más famosos de la historia llamado Goliath cuando esos gigantes murieron sus almas no podían estar en el infierno porque ellos no eran humanos completos era una mutación entonces dice que esas almas quedaron en el abismo y ahí están gimiendo según Job 26 5 yo estoy leyendo la versión Torres Amat que es una versión católica y la biblia el mensaje y en Job 38 16 utilicé la versión reina valera actualizada para que ustedes vayan vayan viendo y de pronto digan mira aquí mi biblia no dice lo mismo bueno son otras versiones que es bueno que uno las vaya utilizando entonces ya sabemos que Jesús sabía del abismo Job sabía del abismo y nos entrega una revelación debajo del océano existe el abismo que sirve como prisión se especula de que hay varias entradas a los abismos de acuerdo a los testimonios de excursionistas y aventureros que han ido a el polo norte y el polo sur se dice que ahí hay unas entradas hacia otros lugares y hay personas que han navegado por esos lugares y han hecho excursiones y aseguran que ellos han entrado a lugares parecidos a lo que se menciona en la vida desde mi punto de vista esto no es doctrina ni dogma sino que esto es un postulado esto es una teoría esto es un pensamiento yo creo personalmente de que el abismo hay varias entradas una está en el triángulo de las bermudas y otras son las entradas del polo norte y el polo sur creo que ahí esos son lugares que son huecos por eso que los gobiernos si usted quisiera ir con un avión y pasar por arriba del polo norte y el polo sur no lo dejan los gobiernos y los militares lo sacan por eso los aviones intercontinentales se tienen que dar toda la vuelta porque nadie sabe por qué no dejan pasar por arriba de los polos pero eso es una teoría mía postulado no vaya a creer que yo hermano samuel dijo que esto esto no es eso no es dogma eso no es no es algo así como fijo sino que es una tesis ¿quiénes más sabían del abismo los apóstoles también sabían del abismo cómo lo podemos comprobar en el segundo en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 4 voy a leer la versión Félix Torres Amat y la versión nueva versión nueva versión internacional repito voy a leer las versiones Félix Félix Torres Amat que es católica y la nueva versión internacional que es evangélica bueno en realidad todas las Biblias son cristianas después son rótulos que le que le pusieron las librerías que la única diferencia es que las Biblias católicas contienen los libros apócrifos que son libros que nosotros no consideramos como sagrados pero es en materia de otro video ahora en la Félix Torres Amat en segunda de Pedro 2 4 dice de la siguiente forma porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes sino que amarrados con cadenas infernales los precipitó al tenebroso abismo en donde son atormentados y tenidos como en reserva hasta el día del juicio aquí se nos dice de que existen ángeles delincuentes porque cuando nosotros de pronto hay gente que dice no es que yo vi un fantasma a mí se me apareció una sombra se vi algo extraño se movió una lámpara bueno esos son demonios pero los demonios los ángeles caídos en su gran mayoría debieron deberían estar en el abismo pero por razones que no conocemos hay algunos que no fueron capturados y rondan por la tierra haciendo sus fechorías y por lo tanto Pedro le llama ángeles delincuentes entonces por eso es que cuando uno va a orar y va a reprender a un espíritu uno lo que tiene que hacer es reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret y enviarlos al abismo porque ese es su lugar ahí donde ellos pertenecen donde ellos tienen que estar a la espera del día del gran juicio el apóstol Judas no Judas Iscariote sino que Judas el medio hermano de Jesús en su carta nos dice lo siguiente Judas 1 versículos 6 y 7 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio o para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos que de cual es aquello que de estos ángeles habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno o sea que Judas el apóstol dice que hay ángeles que están en el abismo por la causal de haber fornicado e ido en carne en pos de carne ajena ¿en qué se refiere esto hermano? esto se refiere a los episodios como por ejemplo en Génesis 6 cuando bajaron los ángeles caídos y se mezclaron genéticamente con las humanas normales y engendraron híbridos monstruos y ellos fueron contra su naturaleza que era la naturaleza angelical hermano pero como un ángel puede mezclarse con una humana si Jesús dijo que en el cielo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento ah pero cuando Jesús dijo eso Jesús estaba hablando en términos legales Jesús estaba diciendo en el cielo no es como en la tierra de que es necesario un papel firmado ante un juello notario donde ese papel asegura a las partes de que si una de las dos los deja la otra tendrá que darle una manutención para los hijos porque si no se irá preso en el cielo eso no funciona así porque todo es perfecto y lo segundo cuando Jesús habló de esos ángeles dijo pues no se casan ni se dan en casamiento pues serán como los ángeles del cielo y los ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres no eran ángeles del cielo eran ángeles caídos que estaban en la tierra y es muy diferente los ángeles del cielo con los ángeles que andan en la tierra por eso hay que tener cuidado cuando uno lee y hay que hacer una hermenéutica clara de los conceptos y Judas nos da a entender de que hubo intentos de violaciones a los ángeles y los ángeles violaron a mujeres génesis 6 los ángeles poseyeron mujeres humanas en el libro de si mal no recuerdo génesis hay un relato donde Dios Jehová Dios enjuició a la ciudad de Sodoma y Gomorra para ser destruida con fuego y Dios envió a dos ángeles a buscar y a salvar a Lot y a su familia y si usted lee ese relato con detención usted se va a dar cuenta de que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot la gente que estaba en la ciudad desde el más grande al más chico fueron a la casa de Lot y al ver que los ángeles eran de hermoso parecer y eran apuestos le dijeron a Lot que los saque de la casa para que ellos los conozcan y ese término conocer se está aludiendo a que ellos querían tener relaciones sexuales con los ángeles y Lot les dijo que no le hagan nada a los ángeles que él era incluso él era capaz de entregarle a sus hijas para que ellos hicieran lo que quisieran pero que no toquen a sus huéspedes y dice que los hombres estaban decididos a violar a los ángeles estaban casi por romper las puertas de la casa de Lot cuando de pronto los ángeles alargaron la mano entraron a Lot dentro de la casa y dejaron ciego a todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra luego de eso ya la historia ustedes la saben ellos se van y Jehová Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre entonces los apóstoles también estaban en conocimiento de los intentos de violación a los ángeles y de que los ángeles que hicieron esas atrocidades en Génesis 6 violando a mujeres y creando monstruos híbridos fueron enviados a el abismo y ahí están guardaditos para el día del gran juicio en tormento muy bien para ir avanzando porque se me está terminando la hora quiero decir que quiero llegar a un punto que es el punto al cual al cual deseaba llegar con toda esta vuelta que me di acerca de los infiltrados Gálatas 2 4 dice en el Nuevo Testamento dice y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud aquí Pablo está hablando acerca de falsos hermanos que entraban a la iglesia de Galacia para ver qué hacían los hermanos y cuánta libertad tenían para así decirles que vuelvan a la ley de Moisés y a la esclavitud quiere decir que en esa iglesia habían infiltrados el que convierte la gracia en libertinaje es un infiltrado en la iglesia de Galacia habían infiltrado Judas 1 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Judas se habla de que en la iglesia estaban entrando falsos maestros que estaban convirtiendo la gracia en hipergracia o sea soy salvo y no tengo que hacer nada más a lo largo de toda la en la historia han existido infiltrados por ejemplo los infiltrados gabaonitas y el populacho que eran personas convencidas pero no convertidos vamos a ver otra serie de infiltrados rápidamente y usted me dirá ¿qué tiene que ver esto con el abismo? tiene mucho que ver y después lo vamos a conectar Josué 9 3 y 4 dice los gabaonitas que era un grupo un pueblo del desierto del medio oriente dice los gabaonitas al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai maquinaron un plan enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados Josué 9 15 Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida y también los jefes de la congregación se lo juraron números 11 4 al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera carne? el populacho insistió al pueblo a desear volver a Egipto acá en Josué nos damos cuenta de que dentro del pueblo de Israel que estaba entrando en la tierra prometida habían infiltrado como por ejemplo los gabaonitas los gabaonitas se dieron cuenta de que el dios de Israel y el dios de Josué era mucho más poderoso que todos los dioses de la tierra de los cananeos y para que no le hagan nada a los israelitas ellos surgieron un plan mintiendo y diciendo que ellos venían de viaje y que sus ropas estaban gastadas y lograron que Josué les perdonara la vida y se quedara a vivir ellos y se quedaran como ayudantes de los israelitas usando ese plan eso eran infiltrados después después cuando en el libro de números el pueblo de Israel junto a Moisés sale del desierto no solamente salieron israelitas sino que también salieron gente que simpatizaba con la creencia de Jehová porque vio las señales los milagros las plagas que le llegó a Egipto y dijeron bueno nos conviene estar con este dios porque es más poderoso y esa gente salió junto con el pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida y fue ese mismo grupo de gente el que incitó o instó al pueblo a desear volver a Egipto y a decir bueno allá teníamos ajo cebolla y otras cosas deseando lo que tenían y no mirando hacia el futuro de las cosas mejores que podían tener en la tierra prometida en donde fluía la leche y la miel en todas las cosas e índoles de la vida han habido infiltrados hay infiltrados en las librerías en el mercado de la música cristiana hay infiltrados en las cadenas de televisión cristiana con predicadores falsos hay infiltrados en las iglesias hay infiltrados en el ministerio pastoral hay infiltrados en las comunicaciones siempre en toda índole de cosas hay infiltrados gente que no es de nosotros pero cuando nosotros vemos eso nos damos cuenta de que hay infiltrados espirituales deseosos de redención aquí me quiero detener como ya dijimos que los espíritus inmundos los demonios no los ángeles caídos porque los ángeles caídos tienen una corporiedad corporiedad los ángeles pueden tomar forma humana pero los demonios perdieron sus cuerpos y ellos encuentran descanso al estar dentro de un humano entonces los infiltrados espirituales desean encontrar una redención ¿cómo? dice primera de Pedro cuatro versículo seis dice porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios los demonios los ángeles los demonios los las huestes de maldad los espíritus inmundos tienen un objetivo ¿cuál es ese objetivo? que existen demonios espíritus inmundos sueltos en el cosmos no solamente en la tierra sino en el cosmos completos y algunos de sus objetivos son número uno entrar en un cuerpo humano entrar para buscar alcanzar una redención o una salvación porque hay muchas veces de que uno ve un endemoniado que el endemoniado tiene manifestaciones de gritos saltos habla de una forma pero eso pasa cuando esa persona está endemoniada por una cantidad de demonios y los demonios dentro de la persona se comienzan a pelear dentro de entre ellos mismos porque recordemos que el bien tiene un enemigo que es el mal pero el mal tiene dos enemigos el bien y el mismo mal o sea que cuando ellos están juntos al final del día se comienzan a pelear entre ellos mismos y la persona que está poseída comienza a tener convulsiones pero ¿qué pasa con esos que tienen solamente un demonio? hay gente que tiene demonios por años y no se da cuenta que ellos han tenido un demonio que lo ha poseído que no voy a decir de qué índoles pero hay de muchas índoles esos demonios pasan calladitos nadie se da cuenta y el objetivo de ellos es poder estando dentro de de una persona humana poder tener redención porque esa persona humana en algún momento puede pasar adelante del altar levantar levantar la mano y decir yo creo en Cristo y quiero ser salva y ellos piensan que estando dentro del humano pueden alcanzar una salvación y una redención también ellos desean escapar porque son reos pendientes de juicio recordemos que los demonios andan en la tierra en el cosmos pero ellos están pendientes de un juicio que va a ser el día del gran juicio del trono blanco entonces ellos desean escapar de ese juicio por medio de un ser humano entrar en el ser humano y poder alcanzar una salvación pero tenemos una mala noticia para esos espíritus inmundo y demonios que recordemos que la palabra demonio significa en el griego ser inteligente ser inteligente o sea los demonios y los espíritus inmundos no tienen nada de tonto son mucho más inteligentes que nosotros pero lamentablemente les tengo una mala noticia estos espíritus ya están condenados y no tienen salvación porque para los ángeles querubines serafines y toda la creación tercera parte que cayó con lucifer no hay salvación solamente hay salvación para los humanos a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos así que por más que ellos lo quieran hacer no lo van a poder hacer ni conseguir conclusiones vamos a las conclusiones número uno primera conclusión el abismo es real y existe en el centro del planeta o sea no es algo metafórico ni simbólico es algo real y que existe debajo de nuestros pies número dos Jesús Job los apóstoles e incluso los mismos demonios sabían de su existencia número tres el abismo es una prisión infernal acuosa porque está rodeada de agua número cuatro Jesús es el único personaje en la historia que nos revela con detalles dónde y cómo es el abismo número cinco el abismo tiene repercusiones apocalípticas las cuales veremos en la serie número dos de esta misma conferencia quiero hacer y decir si me permite el tiempo una cosita alguien podría estar diciendo hermano si los demonios y espíritus inmundos desean alcanzar redención a través de un humano quiere decir que a lo mejor una persona cristiana puede tener un demonio y le quiero decir que no ¿por qué? porque ellos desean alcanzar salvación poseyendo a una persona antes de convertirse pero al momento de convertirse dice que cuando uno acepta a Jesús como su salvador personal uno entrega su vida su alma su espíritu y en ese momento el espíritu de Jesús de Yeshua el Mesías que está sentado a la diestra de Dios Padre baja y entra a nuestra vida y se juntan dos naturalezas la naturaleza del espíritu y alma humano con la naturaleza divina de Jesús el Mesías se juntan se amalgaman y se crea una nueva criatura que a eso se le llama bautismo porque el bautismo es un amalgamiento que es juntar dos naturalezas y hacerlas una y dice que después de que tú y Jesús su espíritu se juntan y crean una sola y una nueva criatura dice que el espíritu santo te sella es como por ejemplo voy a poner aquí el ejemplo de este recipiente esta botella si yo esta botella la lleno con agua y después de que la lleno con agua pongo la mitad de agua que es el espíritu y el alma humano mío luego viene Jesús y el espíritu santo entra y se junta con mi naturaleza y se hace uno eso sería la nueva criatura la nueva creación y la y la escritura dice que después de eso el espíritu santo viene y nos sella con su espíritu nos sella y somos sellados y somos su pertenencia y dice y quien nos podrá separar del amor que está en Cristo Jesús ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos puede separar entonces la pregunta es si yo hice este esa decisión y tengo el espíritu de Yeshúa y mi espíritu junto bautizado y sellado por el espíritu puede ser posible que otra entidad espíritu malo demonio pueda entrar dentro de mí la respuesta es no no puede entrar porque estoy sellado hermano Samuel pero y entonces como a Pedro el diablo lo tomó cuando le dijo a Jesús que no muera en la cruz y Jesús le dijo cállate uy cállate Satanás le dijo cuando Pedro le estaba diciendo que mejor que no se entregue en la cruz y Jesús le dijo le dijo vete vete de aquí Satanás Jesús no le estaba hablando a Pedro Jesús le estaba hablando a un espíritu que estaba tomando en ese momento las cuerdas vocales de Pedro y estaba hablando para que no se consuma la salvación y uno podría decir y entonces hermano como Pedro siendo cristiano lo tomó un espíritu inmundo y la respuesta es sencilla cuando Jesús le dijo eso Jesús todavía no moría en la cruz ni tampoco resucitaba ni tampoco aún había enviado su espíritu santo al mundo en el día del Pentecostés por lo tanto en ese momento las personas no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos pero cuando Jesús murió y descendió desde el Monte de los Olivos Jesús envió su Espíritu Santo a todo aquel que lo quiera recibir y después de eso se junta con él y lo sella y ningún espíritu maligno ni demonio ni ecueste ni principado puede entrar dentro de nosotros y si usted conoce a alguien que va a una iglesia y de pronto está endemoniado la pregunta es realmente esa persona habrá sido cristiana y habrá hecho el pacto con Jesús de amalgamarse y ser una sola criatura bueno estoy llegando al final de esta conferencia en la próxima conferencia en la número 2 vamos a estar hablando de las implicancias del abismo y vamos a ver su relación con la Atlántida su relación con los últimos días de la humanidad y de los acontecimientos mundiales que están pasando hoy en nuestras vidas y quiero decir que a todas las personas que me están escuchando a través de Spotify a través de de Google Podcast a través de Anchor a través de Apps Apple Podcast y muy especialmente a través de Radio Enfoque de Vida quiero decirles que si tú aún no has conocido al hombre más sabio más inteligente más bondadoso y más cariñoso que ha existido en este mundo llamado Jesús yo te invito a que tú lo conozcas la mejor decisión que tú puedes tomar es conocer y entregar tu vida a Jesús el Mesías porque sabemos que si nosotros morimos por causas naturales por un accidente o por el coronavirus ya sabes muy bien dónde nos vamos a dónde te vas a ir al centro de la tierra al infierno que está al lado del abismo y no es un lugar agradable entonces si tú no quieres experimentar el visitar esos lugares ese inframundo que está debajo de nuestros pies yo te invito a que tú en este momento donde tú estés sea en el carro en tu auto en tu celular escuchando en tu pieza tal vez me estás escuchando o viendo a través de YouTube tal vez estás escuchando la radio enfoque de vida en directo tal vez estás pasando por alguna necesidad algún problema como lo que hemos estado pasando por este coronavirus cualquiera de esas vicisitudes y cualquiera de esos problemas que nosotros pasamos no tienen comparación con el conocer a este joven de 33 años llamado Jesús que es Dios hecho carne el día que yo lo conocí mi vida cambió y yo te quiero invitar a que tú lo conozcas esto no es ir a una iglesia esto no es una religión esto no es comenzar a seguir un sistema de pensamiento esto no es una comunidad a lo que yo te invito es a que tú conozcas a un hombre un hombre que vivió hace dos mil años en el medio oriente y dividió la historia en dos partes díganme ustedes quién de todos los sabios y famosos del mundo han dividido la historia en antes de Cristo y después de Cristo sólo Jesús y si tú lo quieres conocer y quieres tener su espíritu junto a ti yo te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración de corazón y creyendo con toda tu alma con tu mente con tu ser de que le estás hablando al Dios vivo y verdadero y dile estas palabras Señor Jesús no tengo mucho que darte solamente estoy aquí delante de ti deseo entregar mi vida mi corazón mi alma mi cuerpo y mi mente a ti creo que tú exististe hace dos mil años y creo que moriste en una cruz por mí y por y por toda la humanidad pero también creo que al tercer día resucitaste de entre los muertos con un cuerpo tangible y te levantaste con pruebas indubitables y vivo y creo que hoy en día año dos mil veintiuno estás sentado al lado de tu padre esperando el día en que vuelvas a este planeta te deseo recibir como mi Señor como mi salvador personal y quiero desde hoy día comenzar una nueva vida junto a ti quiero que entres a mi vida y quiero que seas mi Dios y mi Señor y desde hoy día en adelante deseo conocerte pero no a través de una iglesia no a través de una religión ni de un ritual sino que deseo conocerte a través de tu santa palabra que es la Biblia porque la Biblia es la única fuente y el único documento que nos puede mostrar al verdadero Jesús desde hoy me esforzaré en conocerte a través de tu palabra gracias por adoptarme como tu hijo y gracias por amarme antes de que yo nazca te recibo como mi señor y salvador y estoy feliz de pertenecer a esta gran familia de la fe todo esto te lo pido en tu nombre Jesús amén bueno esto ha sido el programa del día de hoy con una nueva serie titulada los misterios del abismo parte 1 y los invito para la próxima semana que se puedan estar conectando a radio enfoque de vida a nuestro canal de youtube y a nuestro podcast pasión por su verdad en todas las plataformas ahí están los episodios usted lo puede escuchar cuando quiera y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a esta misma hora y por la misma radio enfoque de vida que tengan un hermoso día y una semana llena de felicidad y de bendiciones soy Samuel Cisternas y me despido cariñosamente desde la ciudad Osorio muchas bendiciones y que Dios lo guarde bye bye